Música Honduras en la vista de un nuevo monstruo meteorológico cuando apenas es un bebé El Centro Nacional de Huracanes, NHC por sus siglas en inglés ha dado a conocer que hay un disturbio meteorológico en formación en el océano Atlántico y que podría afectar a Centroamérica con mayor probabilidad o a las Antillas Mayores con menor probabilidad ¿Continuará el cuento? ENE habría aprobado construcción de represas El Tablón, Jicatullo y Los Llanitos Estas represas acumulan tantos anuncios de construcción como anuncios de beneficios que podrían brindar mismos que van desde la generación de electricidad, agua para riego, contención durante los temporales lluviosos incluso se ha dicho que podrían proveer de agua potable al Valle de Sula Presidenta Xiomara Castro lidera la conmemoración del Día del Soldado Hondureño La presidenta Xiomara Castro encabezó este día la ceremonia del Día del Soldado Hondureño donde reafirmó la impartición de la cátedra morazánica en el sistema educativo Incremento Hasta en 130 lempiras se compra el cartón de huevos en la capital El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras, ADECABA, Adalir Ilias informó hoy que el precio del cartón de huevo tuvo en las últimas semanas un aumento de 10 lempiras Fideo Colectivos de Libre están fuera de control Ingresaron y atacaron al personal en el Hospital de San Lorenzo El doctor Carlos Ramos, médico internista del Hospital San Lorenzo del Departamento de Valle denunció la forma indignante como golpearon y dieron de puntapiés a un médico Eso no es de gente civilizada Eso es violencia Deploró Fideo Frente Nacional de Resistencia Popular carga contra la diputada Arriaga por manipular asignación de plazas en educación Los colectivos de Libre ahora se toman la entrada de la Departamental de Educación de Cortés en San Pedro Sula Exigiendo seguramente las autoridades educativas que ganaron los primeros lugares en el concurso nacional de docente Ni una más Mujeres exigen justicia para maestra macheteada en la mosquitia Un grupo de mujeres se movilizaron esta mañana para exigir justicia a las autoridades por Celian Bismarck Quien fue herida a machetazos por su expareja sentimental en Puerto Olimpira, gracias a Dios Nota enviada al Congreso Nacional es atribución del procurador para abordar agenda LGTBI en Honduras El pasado 27 de septiembre se conoció que la Procuraduría General de la República envió una nota al Congreso Nacional para que este poder del Estado designara un negociador para abordar las recomendaciones realizadas al Estado de Honduras por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, SID Carlos Martínez y Selim López abordaron esta temática en su programa Entre la Espada y la Pared Inhumano Encuentran cuatro fetos en rollos sanitarios de Puerto Cortés Cuatro fetos fueron encontrados hoy en relleno sanitario de Puerto Cortés Podría haberse tratado de un embarazo múltiple SID responsabiliza al Estado de Honduras por ejecución extrajudicial de sindicalista En la sentencia notificada en el día de hoy en el caso de Eras García y otros versus Honduras la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Honduras responsable internacionalmente por la ejecución extrajudicial del dirigente político y sindicalista Herminio Dera García Facucé, reacción del canciller Reina es el penúltimo aviso para terminar relación con Estados Unidos Para el empresario Adolfo Fito Facucé La reciente reacción del canciller de la República Eduardo Enrique Reina contra la embajadora de los Estados Unidos Laura Dogu parece el hacer el penúltimo aviso para terminar las relaciones con ellos Lea estas y todas las noticias de Honduras y el mundo en nuestro portal www.noticias247.hn